La congresista electa por Ancash por la agrupación política Frente Amplio, María Elena Foronda, tras emitir su voto por la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2016, dijo que el nuevo gobierno deberá poner énfasis especial en el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. El garantizar que lo poco que queda de bueno en la constitución política y los derechos constitucionales no sean violentados, debe garantizar la viabilidad de un programa económico, pero en armonía con proyectos sociales y ambientales y debe dar muestra, muestra de un gobierno de concertación. Sostuvo además que aunque Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori impondrán un gobierno neoliberal, en el caso de Fujimori se implantaría además una dictadura, lo cual sería muy perjudicial para el país. La verdad nosotros como Frente Amplio estamos muy preocupados porque este es un escenario difícil para la democracia en el país. Y por lo tanto pensamos que es mayor obligación de las organizaciones dentro del Frente Amplio y de la sociedad civil el generar propuestas de concertación para afirmar un poco de la democracia que podemos recuperar. Porque con inestabilidad política, inestabilidad jurídica, es casi el paso abierto para la afirmación de una dictadura que esperemos evitar. Por otro lado, la congresista anunció que el miércoles 8 de junio se reunirán en Chimbote los parlamentarios electos y los dirigentes de las Fuerzas Vivas de la región para la elaboración de la agenda ANCASH.